Cuando lluvia vendrán por la tarde, cuando lluvia, tristeza y dolor. Lluvia, tu quejas el cielo, regando mis sueños de dulce humedad. Por grande miel, el consuelo, de saber que no la puedo amar. Por grande miel, el consuelo, de saber que no la puedo amar. Bienvenido a salir mi gente, con la rumba de Tomás. Felicidades a todos los padres que están por ahí. Mi pueblo. Solo caminando por la calle, mirando la tristeza de esta lluvia. Caminando por la calle, la lluvia me está mojando. A ver si me quitan la tristeza y esta pena de amor que me está matando. Yo no puedo ponerla. Solo caminando por la calle. Caminando, caminando. Mirando la tristeza de esta lluvia. Yo, yo me pongo en el sol y voy, cuando cae lluvia del cielo y el frío. No me puedo disorreír, porque mi dolor electrónico. Solo caminando por la calle, mirando la tristeza de esta lluvia. No me puedo decir que no me pierda, me pierde. Amor! No me pierde como la calle, mirando la tristeza de mi debo. No me pierde como la calle, mirando la calle. I'm all a checar. Agua que cae en el cielo Borra mi desconsuelo Agua que cae en el cielo Borra mi desconsuelo Agua que cae en el cielo Borra mi desconsuelo Agua que cae en el cielo Borra mi desconsuelo Agua que cae en el cielo Borra mi desconsuelo Agua que cae en el cielo Borra mi desconsuelo Agua que cae en el cielo Borra mi desconsuelo Borra mi desconsuelo Agua que cae en el cielo Y aquí en la plaza la espero Borra mi desconsuelo La espero porque la quiero Con la rumba de tu mamá Mi gente Te le van a los padres Ahí